¡Gracias! 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 Pero no que lo lleve pa'l otro costado. ¡Ay no lo pongas así mi amor que se va a salir! Los dos pa'l fuera. Uno así, uno así, boludo. Ahí va, así. Pero no lo pongas saliendo pa'l fuera de la plancha, mi amor. Ahí va. Ahí le gusta. Este, ponelo poquito más a la vista. Lo pongo pa'lito. Hay una chava, lo pongo acá. Ahí va. Ahí va. Ahí. No llega. Va, va pa'ca, Pepe. Ponelo más pa'ca, Pepe. Pepe. ¿Llega ahí? ¡Me vuelves loco! Llega. A ver. Quiere llegar ahí. Llega. Un poquito más, Pepe. El cable está de atrás, ¿no? Bueno, sacarlo de la transparencia. Ahí va. Sí, está abajo, Pepe. Anda, hasta el lado. No es que no es conocido. Ahí está. Fui adentro. No, no, no. 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 No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! ¿Qué van a poner? ¿Algún tordo? ¿Alguna carpa? ¿Alguna carpita? Sí El cobra por quincena y en esos quince días se verá, en este mismo lugar comprará algo para comer Sí, y ahora traemos todo para acá ¿Hay comida suficiente? ¿Comida? Nosotros estamos tomando más pero vamos por el té O hacer fuego y hacer en fuego las cosas En el día de hoy la policía estableció una guardia en el lugar No hubo violencia, los ocupantes se mantuvieron en su posición ¡Muy bien! Nosotros ayer tomamos mate nomás, ¿eh? Mate, todo el día mate tuvimos Decían que se les había escapado Que no le querían, no... No querían tirarle el tiro y que no se suene Como es, empezamos a edificar ahora Tenemos que empezar a edificar Si no te lo sacan en el terreno Si no empezás a edificar, te lo sacan Va a llegar tiempo, nos queda por aquí Claro, después de que rellenemos, nivelemos bien el piso, o sea, como queda ahí ¿Después cuando empiecen a levantar ya? No hay que comprar un camión de escombros con dos gampas Como mucho no llevará a 800 pesos de todo esto, ¿eh? Al toque o no ¿Esta bolsa la mamá? No, las bolsas no La calo ¡Tuchito! ¿Qué más tuchis? Tiene que ser... No puede ser jamás que mañana, qué sé yo Estén esperando que mamá cierre los ojos para quedarse con la casa mamá Y si mamá no se muere más, quedan ellos en la calle No es así ¿Verdad, Nino? Es la verdad Es la verdad, sí ¿Me votan porque a Alejandro le gusta todo? O, digo Aunque no me conteste porque yo sé que está trabajando Se interesa por cada uno de los temas, ¿no? Y sin comentar nada, él... Entra ¿Por qué se va? El país de McDonald's Todos los Scoopies que puedas imaginar Son doce entretenidos y grandes Digo, ¿vos pensás que tienen otra cosa atrás de la cámara? 700 Scoopies diferentes Transformados, coleccionados en el ticket Son de McDonald's ¡Qué hay, mami! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hola Muy bien, mira cómo andás Mira cómo andás Te volviste a mear Estás de vivo Te vas con tu abuela y te meas ¡No! ¡Mami! 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 Te voy a estar muy mal, mi hermano Como tal que digas que yo no vaya ¡Ah! ¡Estás dentro! ¡Voy a ir! ¡Loco! ¡Mami! 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 Seguimos acá el pantalón, ¿no? A ver, parate un cacho Parate, eh, de espalda ¿Subiste el baque? Sí Pero mirame a mí, de frente a la cama No la conoce el lado A ver, parate ahora No La silla no pasa nada Dale, dale A ver La espalda a mí Ah, no, Fabián, se gasta la batería al pedo, Nini. Me encantará. Aquí estamos un tiempo con una montada. ¡Uy! ¡Estamos de allá! ¿Cómo estamos? ¿Conchue? 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 ¿Qué crees que cuenta vivir aquí? Tengo un cuenta separada. ¿Qué cuenta separada? ¡Rosos idiotas! ¡Sos imbéciles! ¿Quién crees que te van acá? ¿Qué mierda crees que sos? ¡Decime! ¿Eh? ¿Quién crees? Vos estás desgadada acá, bebé. ¡Salí, Espíritu! ¡Por favor! ¡Por favor! Es horrible eso. Por eso yo me quedo acá en Uruguay. ¿Quién no? ¿Quién no? Ningún Italia, España, México, no. Uruguay. Yo todo eso lo vivía acá en el Uruguay con... Con ilegal. Todo lo pasaba. Lo vivía acá. En elito enfermo. Cacho que ve, me soltaban. Cuando llegaba a la esquina tenía que hacer dos viajes de vuelo y por la de... Dos o tres veces más. ¿Para? ¿Para qué? Para poder decirle que estaba en viaje y no que me hubiera llevado a presa. Porque si yo decía que me hubiera llevado a presa, me pegaba... Porque a ver qué le había dicho yo a los botones para que me soltaran. Que entonces era una negra tajera de mierda. Nunca, 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 nunca. Siempre ponía por adelante mis hijos, mis hijos, mis hijos. Ahora vamos. ¡Quáse! O sea, muchas gracias, mejor. Tiene un poco de tiempo que, pero... No, parece. ¿No? Sí. No, gracias. Casi. No. No, no. No, no. No, no. Tiene nada más. No, no. Gracias. 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 ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos a arrancar acá! ¡Dame la mano, Nero! ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, acá no fumé. No, acá no fumé. Acá no fumé para que el papá te la batiga. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué haces? Andá a fumar afuera, nena. Vamos. Vamos para ahí. Quiero fumar acá, querés. ¿Qué haces antes? No haces nada. Tira en un papel. ¿Qué te he pensado? ¿Qué te he pensado? ¿Qué te rió o qué se ríe? Isto lo que te ríe no se ríe es. ¿Qué le hiciste? No, ya te ríe. No, ya te ríe, no. Ya, aquí tiene que ir. ¿Qué está ahí? Pero ¿qué te ríe? ¿Qué está ahí? Me pego el sí, ya. ¿Qué está ahí? No, no. Me pego el sí. Saltame, saltame porque te rompo todo. ¡Era es otra vez! ¡No, no! ¡Ladio, adiós! ¡Fíjala, adiós! ¡Qué chico! ¡Suscríbete al canal! ¡Lo decimos! ¡Lo decimos! ¡No, además de disfrutar! A ver, ¿qué te sientes? Sí. ¡Mira! ¡Ojo arriba! ¡Qué ojo! ¡Mirá qué lindo! ¡Ah! ¡Sí, y ahora nos llenemos! ¡Un gorro! ¿Te acuerdas de este, pachá? ¡Pura cero! ¡Mirá que no lo jacete! ¡Aboca! ¡Potro, sí! ¡Purre, porre, la joven! ¡Joder! ¡Vení! ¡Vamos! Mirá, mirá ahí ¡No es poesía! No, 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 no. Estará vivo. 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 Paso. 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 Uno. Tres. Último. Caraboniano. Paso. Mato. Pariano. Paso. Mato. Abuso. Me voy de libertad tres años. Tres años y un par de meses. ¿Seguro? ¿Tienes la pena? La segunda licencia, digo, yo aquella me voy de libertad. ¿Cuántas puñalales están locos? Diecisiete. Diecisiete porque se las pasé lado a lado. Me metieron diecisiete. Con alevosía, ¿eh? Sí. ¿Sarpaste? Me dieron tantos años porque lo enterré. Lo enterré y llegué a los botones ahí. Donde estaba enterrado. Está. Me encajaron un año como loco. Pero salgo y me pongo a laburar de toque. Muy bien es esa, ¿no? Y yo se la di porque me encajaba de pinta. Me daba todos los días. Me veía con plata y me la sacaba. No me quedó otra que darle. No me... ¿Quién pago yo? No pago yo. No pago yo. Trabones. Trabones. ¿Está? Pago yo. Paso. 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 Mato. No, yo la doy en la copa. Paso. Mato. La buena. Paso. Yo por rapiña, lesiones y tiroteo. Yo voy a hacer la rapiña y pinto correctamente. Como se me manchó. Y tiroteo y pintaron lesiones también. Sí. Tiene la de esa que hay para responder en él. ¿Sí que sí? Sí. A ver. No, es una vagoniza. Vagoniza. ¡Opa! Cuatro, no. Cuatro, dos. Pensé que eran cuatro para mí. Pero dos, sí. Nada. Me llevaba al Pedro, me agarróñó la costilla, la sentí. Pa, me cortó la respiración. Ahí le dije, pónganlo, viste. Me agarró el pescocho y yo se la daba en la panza. Pum, pum, pum. Me daba en la cabeza. Como horror. Ahí fue cuando me empecé a quemar. Me daba en la cabeza. Ya, me daba, daba. Ahí está. Estás fría, la teta es gruta para jugar, ¿no? Sí, pero la siente. No viste que la siente y se quedaba quieto. Me pechaba, nomás no me largaba el asiento. Y yo... Esa que quiero acá. No, gente, te vas a tener que dar algo. No, la cedula. Si te ha de algo, bueno, al final se te va a quitar. Va con ella. 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 Claro, no. Por un lío que hubo ahí. Con mi familia ahí estaba. Que tuve que matar. Se había cruzado con mi familia, estaba. Se había cruzado con mi familia, estaba. ¿Con qué te agarro? Retirate que le siguen tirando, me va. Pasá que vos tijas ese que yo maté tuvo acá. Y estaba que quería pasar a todo el mundo por arriba allá en el barrio y... Y no era así. Son como esos que se les golpeó porque se meten de la cana. Y te decía que nadie le metía nada porque estuvo preso y después en que pague. Y se acusó con mi familia, le tengo que dar. No, no. No me voy a borrar a mí. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Juliano. Ahí tiene que ir grabando. Ahí va. 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 Cuenta una historia de mi barrio. En mi barrio nos sentamos en la plaza para charlar y jugar al fútbol. Y hacemos... Joda toda la noche. Pero anda muy salada la policía. ¿Policía? Anda, los botones, tío. Bueno, está. Porque para que lea la maestra, pues. Si no... Yo le puse los ratis. Está lleno de botones. La historia de eso. La policía incorrupta. Y hay mucho movimiento. Está, nada más. Tenemos más... La idea es hacer las cosas con una razón. Nada es porque se me antojan. Ni porque se me antoja al coordinador, ni al educador, ni a la dirección. Tiene una razón. Tiene una razón. Una razón atrás. La policía gave. La policía era reservada. La policía consiguió un montón de proyectos de humanidad. Que al darán un minuto cerca. Pero más de 90 minutos con se pareció. Clear, porqueICA consiguió cuandomäßig estaba en el aire o de las casas a ser la extro ceiling. No, 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 no. No, ni una,аб里Pera, ni una vez suena. No te vas a hacer el pelo, ni una, ni una vez suena, no? canceledar a cada uno, ni otra vez. ¡Vamos! 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 Al día de la madre Le falta el gorro y pintarlo Le va a pintar de Peñarol Todo La otra La otra La otra El mío La otra Mami La primera La otra ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ese! ¡Muy bien! Te salió como la madre. ¡No! ¡Ese no! ¡Me fallaste! ¡Ese! ¡Vámonos! ¡Qué lindo! ¡Ese! ¡Peñarol! ¡Peñarol! ¡Ese! ¡No! ¡Ese no! ¡Ese no! ¡Ese no! ¡Ese es caca! ¡Ese! ¡Tá! ¡No mire! ¡No mire bebé! ¡Está! 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 ¡Ya pasó! ¡Ya pasó! ¡Ya pasó! ¡Bestido! ¡Ya está! ¡Más arriba! ¡Más arriba! ¡Más arriba! ¡Más arriba! ¡Está! ¡Ese! ¡Sí! y tengo papá un par de meses y me tengo que aguantar ahora te voy esperando la licencia que me salga negro me dice está seguro señora mire que el vestido y todas las manos como un corte y no me hago más ninguno que se aloquee en una casa un chiquito cuando me dice esto estaba quemado que perdí cuatro días fue mi cumpleaños y bueno y la última la gente que antes de que no me la gente se corta porque son terribles gilos que se cortan si te cortamos de un problema en tu casa tampoco porque para ser perdido ni nada de eso el que tenga su madre diga yo le digo ahora que la ame que la quiera que no la deje sola que trate de estar con ella a todas horas porque madre siempre madre y madre si una sola una y otra vez otra vez otra vez otra vez otra vez otra vez y una yo aquí me quedo como madre no hay ninguna una y otra vez otra vez y una yo aquí me quedo como madre no hay ninguna me siento triste mi cuarto busco mi huelchillo hasta con ese dolor encima y yo pienso en ella y enseguida me son rojos lágrimas están brotando de mis ojos es por mi estilo y forma de ser y que lo digo sin querer a ella siempre en la voz sufrir no puede ser que yo sea así un hombre tan ignorante se me cerraron antes lo tenía abierto o no este de acá era así mami se me cerró y largo así se machicó pero sabes lo que es tan encerrado ahí como entraste y vas a salir yo no nací ahí esta es una carta que me hizo mamá no la entendí y no la suele ver hace como un mes la tengo sacar me dijo que me porte bien es fuerte que no escucho querido hijo cristian disculpa que mi mamá no te pudo ir a dar hasta remota y no te puse no me siento muy bien y por tanto te quiero mucho y no le entiendo un carajo no se entiende yo tampoco entendía pero está no es la letra de mi mamá y una agenda un rancupo es una agenda aparte de montevideo uruguay marisol no te faltó buena cama nunca nunca buen desayuno para mi hijo hay que ser agradecido en la vida me parece nadie te regala nada no sé ustedes están equivocados piensan aparte que la gente tiene obligación de darle nadie tiene por qué dar nada hay que estudiar y trabajar y ser decente nada más muy poca cosa ya sé si yo no voy a robar más me imagino que con esto te van a alcanzar va bien te venimos a buscar quiénes juegan al fútbol ahora a las 4 hace pila que están ah yo tengo a los 4 chicos enfermos ah tu hermano es el cocinio que es que no están embarazadas vamos a pasar por acá cruzá por acá a la churrasco y a la quincón quien es la quincón venía a la alessandra y alavero que jueguen en contra nosotras y son ocho 5 con camisetas del galipón y 5 sin camisetas nos entremezclamos así no salí chiquito ¡Vale, dale, Pitu! ¡Vale, dale, Pitu! ¡Vamos! ¡Ah, está listo! ¡Vale, Pitu! ¡Vale, Pitu! ¡Vale, Pitu! ¡Carina, se hace imagínese el gol! ¡Vale, Pitu! En inglés lo aprendo rápido, ¿no? No sé, eso es otra etapa. Después si volvés o no volvés, si te van a preguntar que venís a pasear. ¿Vale? No vayas a abrir la boca que te vaya a quedar. No, si no, no me dejan. No, y si no te van a decir, no, mijito, venga pa' acá, te encierran en un cuartito y en el próximo vuelo te mandan otra vez. Son así las cosas. Anda. Sí, tenés que ser el que va al cumpleaños de tu prima. Voy a pasear. Yo te digo lo que yo sé. Yo digo eso. Sí, como yo sé. Que voy al cumpleaños de mi prima por quince días y que después vuelvo. Sí, o veinte días. Vos tenés que decir que el regreso lo tenés el veintiséis. El veintiséis. Lo que sé. Y no te vas a sacar el buzo ni nada por el estilo, por la calor, no andes de manga corta. Ah, por los cortes. Claro. Porque estás bien. Si te revisas lo cortes, estás frito. Sí, tenés que saber a la lata, ¿no? Sí, dejar un poco el lésico ese que vos tenés, entonces. Pero yo si no pongo a trabajar ahora con mi tío, la he atado. Vos dejaste de tener el peso en la frente, el signo de peso. ¿Y qué? ¿Entonces qué? ¿Que trabajes y no me paguen? Yo te consejo. Todo el mundo tiene el signo de peso, porque si vos trabajás querés que te paguen. ¿O no? Vas a decir que vas a trabajar gratis. Si trabajás te van a pagar, pero no vayas con la tesitura de querer o pretender lo que no podés. Y si todo el mundo que va a Estados Unidos va porque quiere trabajar para ganar plata. Y es por eso que va a dar dinero. Te muestro, Eber. Para que aprendas a leer, ¿ves? ¿Dónde está tu nombre? Caramelli Eber. ¿Y cómo leemos nosotros los pasajes? ¿Ves que está en celeste? Sí. El cupón que yo te doy. ¿En qué asiento te vas a pagar? En la ventana. ¿Pero en qué asiento? Pero en mi fijo el número. Acá en el 13. Va. Va. Vamos, te acompañamos hasta ahí. Vamos, te acompañamos hasta ahí. ¿Dónde? 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 ¿Dónde está la ventana? ¿Dónde está la ventana? ¡Gracias! 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 ¿Hiciste la escuela? Sí. ¿Terminaste la escuela completa? Sí. ¿Y qué más? ¿Qué otro estudio tenés? Liceo. ¿Hasta qué año? Travice, travese primero. ¿Sos adicto a la marihuana, eh? Yo no robo para la droga. ¿No robás para la droga? Gracias a él. ¡Buah! ¿Te acordás que hiciste ayer? Ahí. Porque no me acuerdo aún. Fui en mi casa. ¿Tú estabas acompañado por algún otro muchacho? Y yo ando siempre con amigos. De tus amigos. ¿Hay alguno que esté metido así en problemas con la justicia? Y si vio en un cante... ¿Cuánto pagaste con la bicicleta? 600 pesos. ¿Una bicicleta? ¿No? Porque ahí en Pera Blanca casi todo. Cuando fui a comprar una venta de chiquita, robaba. Claro, ya sé. ¿Tiene alguna razón para declarar contra tuya porque sí? Digo yo que no. Yo digo que no. Nadie te quiere hacer daño. No. Yo lo que te digo es que tú trates de decir cómo fue. Me tenté. Todos tenemos tentaciones. Ves una bicicleta linda, te dan ganas de subirte a ella. ¿No te pasó que tuviste ganas de agarrar la bicicleta? No si le digo o pedo. Si no le digo, señora... ¡Ah! Entonces saco la declaración. Entonces ya está. Vamos. Este es el regalo de tallo. Este... Buna y esos rota recording. ¿No te Kazumi? ¡Gracias! 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 ¡Qué rico! Me gusta ¡Gracias! ¡Gracias! Está la vida de la gente que anda robando Si te gusta la plata dulce, te acaban todos los salados Si no, viste como es Lo que hay Vamos arriba a nosotros Acá sepa mi hermano Está firme Me voy a poner las pilas y ayudo a mi madre de frente A mi madre, a mi familia Estás ahora Dos semanas en la calle y bueno Acá estoy, de vuelta Es lo que hay ¿Por qué sos maldito? ¿Por qué sos maldito? ¿Por qué sos maldito? ¡Abre la camita! ¡Abre la camita! ¡Vení! ¡Vení a peinarte! ¡Vení a peinarte! Ya casi es la pipa Si Rodrigo se upala de que fue el primero que tuvo drogas ¿Te parece lo que lo pensamos? Bueno, eso no te siento Tengo la certeza de que odoras se estaban abocando con los ríos Caminó un poquito para el medio de la calle y vení Está ahí Vení para acá Despacio, ¿no? Despacio Como una princesa No Andá de vuelta y volvés como una princesa A ver Dale La cabeza arriba Siempre linda, linda A ver Muy sonriente No Tira el tristazo duro Así no Quedás horrible Adentro y sentadito hasta que nos vayan Y ahora me toca a mí A vos No, pero así no Así Anda a mostrar la papita Mucha delicia Quiero bailar juntos ¡Aaah! Levantando las manos Levantando las manos Levantando las manos Llegan por ella arriba No de nada Entonces yo daré la media vuelta Y miré por el sol Cuando muera la tarde Te vas porque yo quiero que te vayas Te adoro, mamita Jamás van a alcanzar las palabras Por hermosas que sean Podemos percibirlas En la ternura de una mirada En el calor de una caricia O en la dulzura de una fortaleza De un abrazo La ama La quiere Y la adora Y la ama La ama Ella está enamorada Cuando yo te digo La ama Que valió la pena Todo, todo lo que yo he sufrido No sé si es un sueño aún O es una realidad El loco me dijo que Que quiere salir de cana Para hacer un laburo grande Y para hacer trabajar Pero para hacer trabajar Es un laburo legal Pero legal Trabajar 6, 8, 9, 12 horas No importa Él quiere ser feliz conmigo Nunca se había metido conmigo Porque Por respeto a mi hermano Por respeto a mi familia Por respeto a mi madre Por respeto a mí Que yo estaba con el padre de mi hijo Por respeto a mi amor Todo lo que te has dado Por respeto a mi hijo Y ahora loco está Recibido conmigo Y yo la quiero Si alguna vez piensas Que dejas de quererme Bajaré para ti el sol La luna Y las estrellas Te traeré diamantes Rubíes y esmeraldas Piedras Preciosas en poemas Así tu amor renacerá Y si por ello no va a estar amor No digas nada más Qué divino Te ama, Karina Si no te haría tus poemas De amor realmente Una cosa de loco Me gusta estar a solas En mi cuarto y en silencio Fumando un cigarrillo Y pensar En lo mucho que te quiero Me gusta reencontrarme Que dice acá Jugando con mi pelo Mi brisa y tu mirada Lo mucho que yo te quiero Porque a través de los tiempos Juntos hemos aprendido A querernos Desde lejos Te amo Montaña Te amo Mi amor Te amo Te ama, Karina No sé por qué llora La ama La ama con todo el alma Te ama, Karina No voy a lugar La Máquina Abrázame bien fuerte 101 Porque lloraste Y aquí en el ranking de Tropicalisimo En Galaxia de Femmes Seguimos recibiendo tu llamado 4-0-7-9-4-8 Estás en Galaxia Ahora sí te ama Toda la buena música tropical Está junto a vos Vamos con otro Atención Noveno lugar En el ranking de Tropicalisimo Aquí está Bataola La Silicona Bataola 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 Cháin, 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 cháin La Silicona Bataola Cania, cania La Silicona No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.